Apple ha anunciado la fecha oficial del WWDC 2025, su evento para desarrolladores confirmando que estaremos viendo el 9 de junio iOS 19, iPadOS 19 y mucho más pero también se han filtrado muchos detalles sobre lo que estaremos viendo y en este video te lo estaré contando todo, así que comencemos Como sucede que cada año en junio estaremos viendo un evento de Apple en el cual nos mostrará todo lo nuevo en cuestión de software pero esta vez ha filtrado bastante información específicamente sobre iOS 19 Esto se debe a un reconocido filtrador llamado John Prosser el cual ya ha compartido imágenes de cómo se vería la aplicación de cámara y como ves estamos viendo quizás un diseño inspirado en Vision OS Este diseño sería uno con más elementos transparentes como de cristal así como se ven los iconos y la interfaz de Vision OS Sin embargo esto no se queda aquí ya que increíblemente este ha compartido aún más detalles de cómo se vería iOS 19 en su más reciente video Aquí puedes ver una imagen de cómo se vería la pantalla de bloqueo y como ves no hay muchos cambios realmente salvo un rediseño a las notificaciones para que se parezcan un poquito más a cómo se ven las notificaciones de Vision OS con este sistema de transparencia y un poquito de brillo Este filtrador también compartió otra imagen de la aplicación de cámara y cómo se vería esta y aquí vemos cómo hasta los botones de los diferentes lentes tendrían estos elementos transparentes como si fueran de cristal y en el caso de aplicaciones como la de Apple TV y seguramente otras más se espera que veamos este tipo de menú flotante en la parte inferior similar a los menú flotantes que vemos en Vision OS al lado de cada aplicación También las alertas de seguridad tendrán este estilo un poco más brilloso con elementos circulares algo que también estará presente en el teclado con este mismo estilo de bordes brillosos Ahora bien la pregunta que muchos están haciendo y que en verdad para muchos sería una cosa bastante caótica es qué estará pasando con los iconos en la pantalla de inicio ¿Serán redondos o serán cuadrados? Según esta filtración al menos por ahora no serán circulares como puedes ver aquí sino que tendrán un borde un poco brilloso como vimos anteriormente pero una vez más todo esto puede cambiar y luego te estaré explicando un poco más sobre cómo exactamente funcionan este tipo de filtraciones antes de que se revele iOS Ahora bien como pudiste ver solo te he hablado del rediseño de iOS 19 y no de las funciones que estaremos viendo y es que al parecer este año no veremos tantas nuevas funciones debido al caos que está pasando dentro de Apple con el nuevo Siri y el sistema de Apple Intelligence pero sin dudas de todo este tipo de filtración ¿Qué pensarías si te digo que ya Apple nos ha adelantado este rediseño de iOS 19? Hay dos aplicaciones que Apple ya ha lanzado que nos muestran y nos sugieren que este rediseño de iOS 19 será real y la primera de ellas es la aplicación de deportes cuando entramos en esta aplicación especialmente aquí en la parte del menú puedes ver que tenemos este diseño como redondeado con bordes también un poquito como medios brillosos que realmente se ven muy diferentes a lo que Apple incluye en otras aplicaciones dejándonos como que un poquito de idea de que así será todo el sistema de iOS 19 otra aplicación con este rediseño es la aplicación de invitaciones y es que cuando entras a esta aplicación sin duda alguna tiene muchos elementos redondeados con un poquito como del brillito alrededor aquí de algunos elementos de la interfaz así que como puedes ver se ve muy similar a lo que te enseñé anteriormente en la filtración y por último aunque esto no es una confirmación total si vemos el logo del evento sin duda alguna tienes algunos elementos transparentes especialmente en el número 25 que pudiera sugerirnos un poco más de que en efecto estaremos viendo un rediseño este año pero bueno todo esto sin duda alguna pudiera ser excelente si Apple lo hace en efecto pero ¿será real? este filtrador de John Prosser en el pasado no ha tenido un buen récord que digamos pero si nos dejamos llevar por Mark Gurman otro filtrador que tiene sin duda alguna un mejor récord este ha dicho en sus redes sociales que ha criticado bastante este tipo de imágenes filtradas diciendo que realmente no son representativas de lo que Apple estará haciendo cuando anuncie iOS 19 este filtrador compara esta imagen filtrada con una imagen que se filtró de iOS 7 seis meses antes de su presentación y como puedes ver sin duda alguna hay algunos elementos similares a lo que Apple finalmente presentó con iOS 7 pero no es una imagen que representa exactamente lo que Apple presentó sea cual sea el camino que estará tomando Apple este 9 de junio lo que sí podemos decir con bastante seguridad es que estaremos viendo un rediseño de parte de Apple pero la verdadera pregunta es ¿por qué lo estará haciendo? la explicación detrás de este rediseño que supuestamente será el más grande de que Apple rediseñó iOS con iOS 7 es porque Apple quiere que sus plataformas tengan un diseño un poco más consistente en busca de que haya más similitud entre estos sistemas operativos esto se debe a que si vemos por ejemplo iOS, iPadOS y MacOS sin duda alguna hay algunos elementos similares entre estos sistemas operativos pero si vemos VisionOS sin duda alguna hay un brinco sustancial en cómo se ve este sistema operativo es por esa razón que quizás estaremos viendo este diseño más transparente con elementos de cristal como puedes ver en este concepto para que se parezca un poquito más a VisionOS el sistema operativo que sin duda alguna será el futuro de Apple los más cínicos incluyéndome a mí dirán que Apple estará haciendo todo esto para distraernos de los fallos que han tenido con Apple Intelligence y el nuevo Siri y aunque no creo que esa sea la razón sin duda alguna ayudará a que Apple pueda desviar un poquito la atención de todo lo que está pasando creo que con la situación actual de Apple Intelligence un rediseño como te mostré a lo largo de este video si se hace bien sin duda alguna llamará más la atención de muchas más personas ya que más usuarios van a poder tener acceso a este rediseño que a las funciones de Apple Intelligence en fin ya veremos que Apple estará haciendo con iOS 19 y sus otros sistemas operativos también estoy bastante interesado para saber cómo es que Apple estará trabajando el tema de Apple Intelligence nos estará mostrando las mismas funciones que vimos el año pasado o finalmente nos estará mostrando cómo es que funcionan en vivo ya sea porque las comparte para que los periodistas o las influencers las puedan probar ya veremos qué estará pasando pero sin duda alguna este evento será uno de los más importantes para Apple luego del desastre que tuvieron en este año y del atraso de las funciones de Apple Intelligence que supuestamente iban a ser utilizadas para distinguir a las plataformas de Apple versus a lo que tenemos en la competencia obviamente yo aquí en el canal seguiré bien de cerca este evento tendré un análisis completo y obviamente también estaré instalando las betas en mi dispositivo para compartirte todos los detalles sobre iOS 19 así que si no te quieres perder esos próximos videos asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas esos próximos videos ahora que hemos llegado al final déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores y filtraciones estás interesado por ver finalmente cómo será este supuesto rediseño de iOS 19 dejámonos saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver este video nos estaremos viendo en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal!